La Universidad de Managua, año con año, organiza su feria tecnológica, donde participan las diversas facultades de esta Alma Master. En esta feria se ponen los proyectos de distintos grupos de alumnos, en los cuales ellos ponen en prácticas las enseñanzas brindadas por los docentes. Me pareció espléndida. Sinceramente, todos los grupos merecen ganar, todos los grupos son muy buenos y... Es una pena que nada más que tengan que ganar tres. Yo diría que todos tienen que ganar. Porque sigan con la moral grande, con la motivación, porque este país necesita mucho de estos jóvenes emprendedores, con la cultura que les estamos dando en la universidad y, sobre todo, por el bien del país. Yo creo que nuestro país sigue siendo un lugar número uno de destino turístico y hay que aprovechar estas oportunidades para darnos a conocer de esta forma valiosísima, positiva, como somos los nicaragüenses, ¿verdad? Para dejar y superar un poco las acciones del subdesarrollo y convertirnos en un país con grandes potencialidades. My name is Iliana Silva. Primeramente, fuimos escogiendo por todos lo que es sobre cultura. Entonces, fuimos escogiendo cada uno temas. Entonces, surgió de todo eso, surgió lo que es la gastronomía, surgió lo de mitos y leyendas y surgió el huehuense. Entonces, lo que pueden ver aquí, lo que pueden apreciar aquí es todo aquello que nos ideamos nosotros, lo que queremos también recordar a los demás, a los nicaragüenses, obviamente, porque es nuestra cultura y mitos y leyendas pueden apreciarlo todo esto aquí. Bueno, el objetivo de este proyecto es brindar una alternativa diferente a la sociedad nicaragüense para que ella pueda tener una opción de nutrición y buen sabor en lo que es al momento de ir a la mañana a sus trabajos, para que lleven una buena... O sea, porque usualmente en las mañanas es de carrera que baja, entonces tener una buena alternativa para poder tener buena nutrición. Bueno, ha sido una experiencia espectacular, sin duda alguna, donde hemos tenido la oportunidad de compartir con distintos jurados, con distintos alumnos, con personas que tienen otros proyectos, y ha sido espectacular, me encantó muchísimo, una experiencia sin duda alguna genial. Esto es la teoría de nuestra clase, lo estamos poniendo en práctica, ¿verdad?, para que en un futuro nosotros podamos llevar a cabo lo que es una empresa, ya sea del proyecto que estamos haciendo o otro tipo de proyecto, pero nos va a servir como futuro para nuestra hoja de vida. El objetivo es que estamos desarrollando una microempresa, en donde estamos tratando de implementar lo que vimos en la clase de mercadotecnia. Nuestra técnica se llama diferenciación. Nosotros estamos, a pesar de que estamos vendiendo un producto tradicional, tiene la diferencia de que es una receta, el Xochocoyuca es tradicional, pero nuestra receta tiene una diferencia, y entonces en esta el sabor es la diferencia. Sí, ahora le estamos ofreciendo lo que son los cocteles, tenemos de pescado, de camarones o mixto, 35 córdobas. Sí, pertenemos a la carrera de mercadeo del Grupo Dominical, iniciamos con este proyecto porque es algo fresco, y consideramos que no ha ido a haber mucha competencia. Somos organizadores de eventos, por ejemplo, bodas, 15 años, baby shower, comuniones, cualquier cumpleaños, cualquier tipo de evento que puedas solicitar. Omar Arguello y Contradería Pública. Bueno, la novena Feria Tecnológica de la Universidad de Managua, a nosotros los estudiantes nos brinda grandes herramientas de emprendedurismo, iniciando pues con ideas creativas como la de su proyecto de la producción de batidos, para nuestro fue la mantequilla de maní, con opción de visión publicitaria. Es importante reconocer el apoyo por parte de los docentes y la comunidad universitaria. Bueno, el objetivo de nuestro proyecto es elaborar quesillos de calidad, que sean nutritivos, saludables y gustosos para la población. Nuestros canales de distribución personalizados, los que vamos a distribuirlos serán en supermercados. Vamos a lanzar nuestro producto a los supermercados para que se pueda realizar la venta. Innovación y originalidad fue lo que se vivió en esta novena Feria Tecnológica, para ser people, Kelvin Montano.